Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este video de Química 2 Soy el profesor Rodrigo, veremos la eficiencia en las reacciones químicas Este es un tema interesante porque tiene que ver con la manera y la proporción en que debemos combinar las sustancias para obtener lo que deseamos Un ejemplo pequeño es cómo preparar un buen café Cada quien tiene su concepto, obviamente su gusto, de qué es un café que le gusta Pero individualmente si uno quiere preparar su propio café, ya sabe cuánto debe de mezclar de café Cuánto debe mezclar de agua, cuánto debe mezclar de azúcar, suponiendo que lo preparemos de forma soluble O si lo hacemos a través de una cafetera de percolación, bueno, qué cantidad de café en polvo o café en grano se ocupa Cuánto café debe de molerse, si la cafetera lo permite O si es una cafetera de presión, bueno, hasta dónde pasar cierta cantidad de agua Es decir, siempre requerimos tener una fórmula, digamos, saber cuánto mezclamos de cada sustancia para obtener el resultado que queremos En ese sentido en la química existe un área que se llama estequiometría Y la estequiometría se refiere a partir de una reacción balanceada Saber las proporciones y las cantidades de sustancias que combinamos Para pasar de reactivos a productos Y obviamente cuáles son las cantidades mínimas necesarias para que la reacción se produzca Así es como empezamos de cómo preparar una taza de café de forma eficiente Es decir, que nos agrade, que no quede ni muy simple, ni demasiado concentrado para nuestro gusto A otras aplicaciones Pero finalmente lo que queremos es, a partir de un objetivo que tengamos en mente De una sustancia que queramos preparar Cómo realizar las operaciones, cómo hacer las mezclas necesarias Para obtener justo el resultado que queremos No un resultado cercano, sino el resultado exacto que deseamos Al menos en la química, tiene que ser un resultado preciso La química se convierte en una especie de laboratorio Al mismo tiempo de cocina, como si fuera el químico o una especie de chef Que lo que hace es mezclar las sustancias en las proporciones adecuadas En las proporciones mínimas adecuadas para obtener el producto que se desea Así como se puede preparar una masa para galletas con chispas de chocolate Y tiene que quedar de la manera en que deseamos Las reacciones en química también tienen que ser eficaces Porque también tienen que realizarse, no solamente que se lleven a cabo Sino que se lleven en la velocidad que se desean Por ejemplo, los movimientos que hacemos La velocidad a la que nuestros reflejos funcionan Es un resultado de la eficiencia de las reacciones químicas Que ocurren dentro de nosotros Hay personas, por ejemplo, que tienen una capacidad diferente para sentir dolor La mayor parte de las personas Ponemos, por ejemplo, la mano en una superficie caliente Y si está demasiado caliente, al instante la quitamos Eso tiene que ver con la velocidad en que escurren En que se mueven unas proteínas por unos canales dentro de la célula Que nos permiten reaccionar rápidamente Hay personas, sin embargo, que tienen este mecanismo un poco alterado Y pueden permanecer con la mano en la superficie caliente Y tardan bastante en retirarla Uno podría pensar que esto es una ventaja Porque en este ejemplo al menos Pues es una capacidad de soportar más el dolor Pero no es así Porque finalmente la mano en una superficie muy caliente La va a quemar Y todas las reacciones químicas de nuestro organismo Pues están dedicadas a la sobrevivencia de nuestro cuerpo Entonces una quemadura significaría una reacción ineficaz Que ocurre en nuestro cerebro Este es un ejemplo de un acto reflejo Pero que, sin embargo, pasa por una serie de reacciones químicas Que requieren ser eficaces La velocidad del pensamiento también tiene que ver con eficacia También tiene que ver con la velocidad en que se mueven Algunos mensajeros químicos en el cerebro Y también debe combinarse algunas sustancias de manera adecuada Para que reaccionemos de forma oportuna Regresando al ejemplo químico Una reacción es eficaz Cuando logramos tener una reacción balanceada Y el mínimo de reactivos Sabemos qué cantidad de ellos debemos mezclar Para, o combinar Para llegar a los productos Esto tiene que ver con otros conceptos Que se verán en otros videos Que tienen que ver con masa molar Con número de moles Y que son del área de la estequiometría En este ejemplo podemos ver Que tenemos una molécula de CH4 o metano Dos moléculas de oxígeno O2 Producen de forma irreversible Una molécula de dióxido de carbono Y también tenemos agua Y nosotros contamos la cantidad de átomos Pues vemos que hay una cantidad balanceada Hay cuatro hidrógenos de este lado Dos por dos, cuatro hidrógenos de este lado Dos oxígenos acá Y otros dos de acá, cuatro Y dos por dos, cuatro oxígenos Un carbono, un carbono La eficacia de las reacciones químicas Tiene que ver con que sucedan rápido Y sucedan como están previstas Como decía Las reacciones del cuerpo más interesantes Y que sin duda La eficacia de estas es donde se ve un impacto mayor Son las que tienen que ver Con nuestro sistema nervioso Recordemos de otro video Que la comunicación entre neuronas Se da mandando moléculas Entre el final de la neurona Y el inicio de otra Si esta transferencia de sustancias No se realiza En el tiempo que nosotros deseamos O con la cantidad de sustancias Que nosotros deseamos El mensaje que se transmitirá Por supuesto Será un mensaje diferente Eso lo podemos ver Como mencionábamos también en otro video Cuando hay sustancias Que están aquí Estorbando esta comunicación Pensemos que esta es una comunicación Normal entre neuronas Que nos permite caminar De forma erguida Y recta Es decir en línea recta Y correctamente Balanceados y parados Pero que pasa conforme Ingerimos alcohol O tenemos otra sustancia en el cuerpo O incluso estamos cansados Porque cuando estamos cansados Se generan también Una serie de sustancias Alrededor de la célula Que también pueden interferir En cómo nos desempeñamos Entonces si hay alguna sustancia Que intervenga acá La comunicación Que va a permitir Que hagamos un movimiento Porque esta neurona Por ejemplo Puede acabar en un músculo ¿No? Hacia una neurona motora Si hay alguna sustancia Que intervenga En este mensaje Que le va a decir al cuerpo Camina en línea recta Entonces El cuerpo ya no se va a mover En línea recta Es decir Si la cantidad de sustancias O el tiempo en el que viaja Un mensaje Se ve afectado También se ve afectado El efecto en el cuerpo Por ello El balance de sustancias Que ingeramos Y la manera en que las ingeramos También tiene que ver Con la eficacia De varios procesos Si nosotros comemos demasiado Pues va a haber procesos En nuestro cuerpo Que se van a ralentizar Es decir Se van a hacer más lentos Y al contrario De pensar Que más alimento Es más energía Realmente no le van a permitir Al cuerpo Absorberlo De la manera más eficiente A manera de conclusión Podemos mencionar Que Entonces La eficacia En las reacciones químicas Significa Utilizar La mínima cantidad De sustancia Para pasar de reactivos A productos Si hablamos De una reacción Revisible Pues también será El caso De productos A reactivos Obteniendo La sustancia Que queremos En el tiempo Que deseamos Obtenerla Hay reacciones Que queremos Que sean muy lentas Por ejemplo Reacciones de descomposición Y por las cuales Metemos Los alimentos En el refrigerador O hay reacciones Que queremos Que sean muy rápidas Como algunos movimientos Por ejemplo O reacciones Reflejos Que podemos tener Del medio ambiente Nos vemos En un próximo video O reacciones de descomposición O reacciones de descomposición